Muy buenas, ¿cómo estamos? Espero que bien. Vamos a ofreceros el segundo plantado a este acuario 60p de 60 litros. Recordad que yo fracciono, disecciono el plantado en distintos plantados. De inicio, cuando tengo el hardscape con el sustrato sin agua, hago un primer plantado, es el plantado más mayoritario, para posteriormente llenarlo y empezar a ciclarlo. Yo ciclo el acuario con el acuario plantado completamente, pero me dejo ciertas fases de plantación para más hacia adelante. Cada dos o tres semanas llego a realizar hasta tres plantados, contando el primero que os acabo de mencionar. Y bueno, pues hoy toca hacer el segundo plantado. Vamos a poner una alternantera Reiniki Mini, una planta rosa, una planta que os mola mucho. Y luego vamos a completar un poquito la marsilea minuta para mezclarla con la marsilea girsuta. Voy a mezclar los dos tipos de marsilea en la parte frontal de este 60 litros. Vamos a pararnos filtro aspirador y como veis, pues ya nos hemos vaciado dos deditos de agua para que no nos rebose el acuario con los trabajos. Entonces apagamos aquí todo, cerramos una de las llaves. Yo gasto unas pinzas pues rectas. Al principio, cuando yo empecé en esto, gastaba las curvas porque me simplificaban muchísimo el trabajo. Pero claro, ya son muchos acuarios, estoy acostumbrado a plantar. Y pues bueno, me gasto las rectas porque me aclaro mucho más. Deciros que estas pinzas llevan conmigo aproximadamente casi 20 años conmigo, llevan. Y están, pues bueno, están usaditas, tienen su cochura, como bien diría Luis, pero funcionan perfectamente. No están oxidadas por ninguna parte. Entonces, pues bueno, son mis amigas, mis fieles amigas. Y vamos a plantar la alternantera mini, una planta pues fucsia, una planta rojita, que ya la conocéis mucho. Luego le diré a Luis que os la enseñe. Aquí la podéis ver, pues el blister clásico de todos los viveros. En este caso es de Trópica. Vamos a limpiarla un poquito. Tenemos un cubo con agua aquí. Quitamos el agua, escurrimos la planta bien. Y la empezamos a abrir un poquito. Y a esquejar. Lavamos un poquito. A ser posible este agua que sea de osmosis. Y bueno, pues más o menos en estos trocitos. A los pies de la rótala macandra. Y a los pies del miriophilium y de la rótala green. En la parte derecha y entre las rocas. Esta sería la alternantera riniqui mini. Ahora a plantar la marsilea minuta, que antes era la crenata. Quiero entremezclarla con la girsuta. Misma operación. La escurrimos. Hay plantas que contienen un gel, una gelatina espesa. Pues bueno, la quitamos un poquito. La limpiamos. Quitamos las hojitas más marrones. Las marsileas, tanto la girsuta como la crenata, contienen en el blister, pues de origen, hojitas marrones. Eso es lo más normal en estas variedades. Nos las dividimos en trocitos más o menos así y plantamos la parte de abajo. Plantaríamos, ¿veis la pinza? Pues plantaríamos por aquí. Dejaríamos esa parte fuera. Y así, suave. Es muy fácil. Ya lo tendríamos. Vamos a aprovechar y le pegamos una limpieza a los cristales. Con perlón, pues le pegamos una limpieza a interior. Un poquito. Ya que nos hemos puesto a plantar, pues le damos un mini mantenimiento. El 60p, este volumen, pues es un volumen muy contenido en precio. Contenido en tamaño también. Cualquier rinconcito de casa lo puedes tener. No es un acuario ni pequeño ni grande. Es algo intermedio. Hay mucho equipamiento en el mercado para este tipo de acuarios. Con lo cual, pues es, yo diría, que el tamaño más vendido. Para las algas más duras, las que no salen con el perlón, pues utilizamos una cuchilla. No se ve muy bien, pero aquí detrás nos han quedado unas cuantas. Siempre movimientos suaves. Ya está. Y ahora con el salabre quito las hojitas. Mi amigo el salabre, mis amigas las hojas. No son muchas, pero pues siempre alguna hoja se desprende. Y para eso tenemos la red. Importante tener la superficie, pues lo más limpia posible. Pues ya estaría. Bueno, segundo replantado al 60p, un acuario con plantas de tallo y de color. Espero que te haya molado. Nos volvemos a ver el próximo domingo. No digo nada y lo digo todo. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.